De vez en cuando un pintor refleja su vida en su arte, de tal manera que es imposible discernir dónde termina una y empieza la otra. El resultado es un trabajo tan personal que uno no puede evitar ruborizarse al darse cuenta de que está mirando en lo más profundo de un alma creativa. Y que de algún modo somos partícipes de una intromisión al recorrer el lienzo de arriba abajo, como si nos transformáramos en un boller envuelto en un juego de seducción perversa. Hay pocos autores en la actualidad que nos lleven a este intercambio de intimidades, y de estos tal vez nadie lo haga mejor que Attila Richard Lukács, un maestro de las sombras, de la violencia y el dolor que refleja en su pintura algunos de los lugares más oscuros del alma humana. Y en ese acto, nos recuerda que el arte es arriesgarse para confrontar la terrible naturaleza del miedo. Puede ser que nunca hayas escuchado de la obra de Lukács, a pesar de haber conocido la fama en Estados Unidos, Alemania y Canadá, su trabajo no se ha viralizado en las redes como el de algunos de sus contemporáneos. La información sobre este autor es difícil de conseguir, y muchas veces las escuetas notas caen en contradicciones y copy-paste de la mano de algún articulista demasiado perezoso para hacer bien su trabajo. De igual manera, las galerías con las que trabaja, desde la Herringer Kiss Gallery hasta la Gordon Smith, se limitan a unos escasos datos biográficos, por lo que es necesario acudir a sus entrevistas para obtener un poco más de información sobre su vida. Sabemos que nació en Calgary, Alberta, en territorio canadiense en el año de 1962, y que su familia habría emigrado desde Hungría en 1956. De acuerdo al pintor, sus padres la apoyaron desde su niñez con su vocación artística, facilitando su asistencia a talleres infantiles y juveniles, que lo prepararon para su ingreso en el Instituto de Arte y Diseño Emily Carr en Vancouver, de donde se graduó en el año de 1985, formando parte del grupo Jóvenes Románticos, integrado por Graham Gilmore, Angela Grossman, Vicky Marshall, Philip Raffanel, Charlotte Ria, Derek Rood y Mina Totino. Artistas temperamentales y de estilos distintos, pero unidos por una visión común sobre el arte y la entrega total al trabajo arduo, y la vida un tanto disoluta, que compartían junto con las numerosas exposiciones realizadas como colectivo, hasta el siguiente año en que Lukács se traslada a Berlín, ocupando un estudio en Kunstlerhaus, gracias a la ayuda de su amigo Michael Morris, en medio de una ciudad bajo la sombra del muro que dividía las dos Alemanias, y que lentamente se cimbraba por las protestas que terminarían derribándolo tres años después. El mismo Lukács describe ese momento con las siguientes palabras, Necesitaba salir de Canadá, sabía que había un mundo más grande que el suburbio de Calgary y su comunidad hippie, quería moverme, alejarme de todo, Berlín era apasionante, estaba la sexualidad de los skinheads codificada en el submundo, en ese momento no había galerías ni bares, tampoco los antros que puedes encontrar hoy en las fábricas abandonadas, era más bien un clima tenso. El Berlín de 1986 era un lugar entre las pulsiones revolucionarias y la violencia, pero también era el Berlín de la música de Horowitz, un mundo de contrastes que fascinó al pintor apenas puso un pie en la ciudad. Sus códigos y símbolos se convirtieron en parte de sus obras, llevando a sus lienzos los cordones blancos y rojos, los tirantes y los tatuajes, como distintivos de una comunidad gay relegada al anonimato. Armado con una cámara Polaroid, Lukács decidió entrar de lleno a la nueva ciudad, dispuesto a retratar a sus integrantes. Influenciado por Caravaggio y David, la obra del artista abordó de manera paulatina pero constante la secreta pulsión homoerótica en la pintura del barroco, e incluso más atrás, adoptando de la escuela de Florencia el color dorado propio de los retablos y las carnaciones de colores vibrantes que dotaban a sus personajes de una extraña aura de misticismo y divinidad, como sucede en el díptico Mike, una de sus primeras obras populares, que reinventa la iconografía cristiana, llevándola al terreno de la cultura pop. La escalera, tal vez una alegoría al mito de Jacob y el ángel, rompe la imagen verticalmente, atrayendo nuestra atención a los personajes que miran en torno a una realidad bañada con el brillo característico de la lámina de oro. No se percatan de nuestra existencia. Son acosados por algo más allá de lo humano. Casi sin darse cuenta, uno de ellos pisa una serpiente, remontándonos a Caravaggio y su Madonna con el niño y Santa Ana. En la segunda parte del díptico, San Miguel empuña la espada y el martillo presto a terminar con los falsos profetas, que impiden el libre erotismo. Bajo su bota, elemento característico de los skinheads, representaciones de la política y la religión son reducidas a la caricatura. El nombre Mike cruza horizontalmente en la pieza, revelando una asombrosa actualidad. Puede o no gustarte, pero es imposible decir que esta obra no pertenece a la mano de un virtuoso del pincel. A la par de los primeros desnudos, los lienzos de Lukacs reciben a otro de los que integran su iconografía personal en representaciones del instinto erótico del autor. El mono, aparecido en el último año de la década de 1980 y proveniente de la obra de Peter Bruegel el Viejo, flota en el vacío, remontándonos a la pintura oriental, otra inesperada influencia que transita de la figuración más estricta hasta la ilustración esquemática que amenaza con desaparecer. En la obra PIS, orina en español, el animal hace sus necesidades despreocupadamente, provocando una lluvia de fluidos creados con la misma pintura que construye su pelaje. A su lado, un segundo simio flota debajo de una nube que recuerda la pintura de los navis. Debajo de él, una gran bola de metal apresa a su compañero. La palabra PIS anuncia el título del cuadro, mientras que un tercero se asoma por la izquierda escurriendo orina por las manos. El chiste escatológico se vuelve comentario crítico. Estas obras, junto con el resto de cuadros presentados en la exhibición de 1989 en la planta de energía, volvieron a Lukács imposible de catalogar. De algún modo remontaba a la obra de Hockney, incluso a la de Warhol, pero la cuidada técnica del canadiense parecía incompatible con la estética pop, volviéndolo más cercano a la pintura tradicional, pero reclamando su propia clasificación conceptual y temática. Estos primeros cuadros atrajeron la atención de los intelectuales de Berlín, pero por supuesto, el modo de abordar a la subcultura skinhead no agradó a todos. A finales de ese año, Lukács recibe amenazas de muerte por parte de miembros radicales de este grupo que no se mostraron complacidos con el modo en que los había retratado. Es emboscado cerca de su estudio y recibe una fuerte golpiza que lo deja maltrecho hasta el año siguiente. Incluso en esto podemos encontrar un paralelismo con su adorado Caravaggio. Tal vez este hecho inspiraría algunos años más tarde la composición sin título donde un grupo de hombres golpea a su víctima derrumbada en el suelo. La soberbia anatomía en clave tenebrista oculta en el acto salpicando de sangre la parte inferior de la composición de Eudora de la Resurrección de Lázaro, un recurso que se mantendrá presente a lo largo de la última década del siglo XX y la primera del XXI, y que veremos repetirse en la forja, al mismo tiempo que cita Goya y hace un guiño a las pinturas bélicas de León Golub. Lukács no solo se inspiraría en la pintura barroca, también toma elementos de Chimabue y los pintores del Trechento, e incluso en pinturas como Cucucachú y Mr. Robinson, se adentra en la desinhibida sexualidad de las estampas eróticas indias, en pos de un Kamasutra pictórico que explore la sexualidad gay del autor como su propio tema. Tal como reza la obra Soy mi propia inspiración, que junto con sus versiones del Coloso de 1999, dan un paso más hacia el estilo de penumbras que será característico en la transición hacia el nuevo siglo. Parte de la magia de Lukács se encuentra en este salto constante entre colores e influencias. En 1998, la presencia de Bacon se vuelve evidente en las obras Last Night, I Still Trust I y Small Fart in Shower, siendo reemplazadas por completo en la serie Oppenheimer Park, donde los colores y las composiciones recuerdan poderosamente a Neil Rauch sin perder la identidad característica del canadiense, creando inquietantes escenas como If the Dead Surprised Me, I Welcome It o en One Across, One Down, que dan cuenta de la frágil estabilidad mental que Lukács empezó a padecer a la par del gran éxito en mercados y galerías. Agobiado por la inesperada fama, la vida de Lukács se sumergió de lleno en las drogas, agravando su de por sí frágil psique. Se muda a Nueva York en 1996, alejándose de la forma humana para coquetear con el expresionismo abstracto, a través de las insinuaciones de formas vegetales en un intento de encontrar la paz en los jardines de su niñez. Sin embargo, los desnudos masculinos volverían a su obra en los últimos años del siglo XX, propiciando un festejo generalizado entre la crítica especializada y consiguiendo sendas notas en la prensa norteamericana e inglesa que enaltecían la obra del canadiense como la muestra de la experiencia queer en el arte. No obstante, el pintor sostendría que a pesar de la lectura dada por críticos y seguidores, su obra no necesariamente hablaba de la sexualidad, sino del deseo y la noción del homoerotismo que limita al desnudo en un juego de pasividades. Asimismo, redebatiría su papel como impulsor de la lucha LGTB, afirmando en entrevista con Robert Enrich que nunca he intentado jugar un papel importante en la cultura gay. El desnudo es normal para mí y esperaba compartir esto con la gente, elevarlo a un grado divino sin perder la cotidianeidad. A pesar de ello, la crítica actual ha coincidido que, sin que sea su intención, la obra de Lukacs asume una posición de resistencia al ser exhibida al sector conservador del público. Irónicamente, el carácter apolítico de su obra se torna accidentalmente subversivo. Sin embargo, para Tila, el tiempo en Nueva York no estaría bien aprovechado. La carga de trabajo lo obliga a trasladarse continuamente hacia Boston. Termina la serie Arbor Vitae en el año 2000, rechazando la figuración, pero esta no tiene una buena recepción ni en la crítica ni en el mercado. Y aunque algunas obras fueron compradas por el coleccionista Salam Bachir, representa un traspié en la exitosa carrera del autor canadiense. El fracaso de su nueva serie hace mella en el pintor que recae en el uso de sustancias, abandonando el quehacer artístico por momentos. Si bien mantiene hasta la fecha que la serie Arbor Vitae se trata de uno de sus mejores trabajos, aunque también se dice consciente de saber que su carrera estaba en riesgo y que él mismo estaba a un paso del abismo. Las presiones económicas lo obligan a cambiar Nueva York por Hawái y propicia el acercamiento con sus padres que le apoyan en su proceso de desintoxicación. Los espíritus de Maui fueron amables, me ayudaron a sanar, dice Lukács, conecté con una red de energía que reconstruyó mi alma y me permitió escuchar el viento. En el año 2003, Lukács vuelve a Vancouver y realiza una nueva serie de pintura abstracta y monocroma buscando distanciarse de las formas para acercarse de una vez a la esencia de las cosas. Pero se ve interrumpido por la imagen de la guerra en Irak que lo obliga a volver a la figuración en una pintura políticamente activa que recupera algunos elementos de la pintura en Berlín, dotándolos de renovada fuerza a través del chocante uso de los colores planos y el claro-oscuro. La sumisión de los reclutas queda de manifiesto en un nuevo juego de poder con un cariz oscuro. Los castigos físicos y el adoctrinamiento reemplazan la violencia anarquista de los skinheads. Los militares son retratados en situaciones angustiantes sin perder la carga erótica pero agregando un elemento siniestro propio de la guerra. Las sombras se mueven como amantes silenciosos. El arma en la mano del militar habla del miedo a la emboscada. Un cañón fálico entra por la tienda. No podemos saber qué sucede a continuación. El riesgo se vuelve inminente. Al finalizar la serie sobre Irak Lucas retoma la pintura abstracta que se ve habitada de vez en cuando por viejos fantasmas de su pasado. Con una renovada sensación de libertad su obra ha recorrido un largo trecho construyendo el infierno personal del autor pero también su camino hacia una redención plástica y a una absoluta conquista de su libertad creativa. Actualmente Attila trabaja en su estudio en Canadá con esporádicos viajes a Norteamérica sin perder de vista la renovada ciudad de Berlín a la que espera volver eventualmente. En cada uno de sus pasos las imágenes se combinan evolucionan y se confrontan con una realidad desafiante. Un destino común de los grandes artistas y de los grandes pintores entre los que figura con todo mérito el canadiense Attila Richards Lukács ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!